Pensemos simplemente en casi una situación de operativa convencional, en la que con la incorporación de los nuevos operadores, Irio-Uigo, tenemos tres trenes detenidos en tres vías distintas, en composición doble, y Uigo con su tren habitual que lleva casi 600 viajeros de doble piso. Si se produce un retraso de 10, 15, 20 minutos, tenemos a 2.000 personas esperando en la estación en un espacio tan reducido. Fíjense que no les hablo ya de una operativa crítica, de una situación extrema, como la que sucedió el 5 de agosto, sino que les hablo de una situación prácticamente habitual, cotidiana. No hay espacio. La estación de Chamartín está muy tensionada para albergar los tráficos que acoge en este momento. Y esto que digo de la estación de Chamartín es casi predicable del resto de las grandes estaciones de España. La propia estación de Atocha está ya al límite. Hay gente que me dice ¿Por qué habéis llevado trenes de Atocha a Chamartín? Bueno, yo no era ministro cuando se produjo esta decisión, pero quiero desvelarles que los trenes del Levante siempre se concibieron para acabar en Chamartín. Siempre. Lo que pasa es que como se retrasó la obra de Chamartín, se llevaron a Atocha a través de un bypass que se construyó en la zona sur de Madrid y eso llevó el tráfico de trenes del Levante a Atocha. Pero en este momento Atocha ya no tiene capacidad para albergar esos tráficos. Atocha está ya al límite de su capacidad. Por eso se está construyendo la pasante de Atocha, subterránea, en este momento. Por eso están en marcha las obras de ampliación de Chamartín. Por tanto, estamos muy tensionados y estamos muy tensionados en Cataluña. La estación de Sants tiene cinco vías de alta velocidad para albergar todos los tráficos. Ojo, Sants es una estación pasante y por tanto discurren por ella no solo los trenes de alta velocidad que vienen de otros puntos del territorio hacia Barcelona, sino los que continúan hacia el norte. Y por eso se ha construido la estación de La Sagrera.